¡Viva! ¡Viva! Y aparece por atrás y lo pone a correr y está peligrosa para Lumi. Así se acerca al área. ¡Está Juntito! ¡Viva! Que vaya del centro, da la orden del juez. Centro de Zurda corto que rechaza a Tarasco. Le queda el número 10. Saca la pelota viva. Terrible derechazo de Ramón. ¡Viva! 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 Centro de estampones Ahí está, media vuelta, Vivas Con dictada Hanson La tira larga Ramiro Centro de bazar Ganaba el jugador de Casariego Y estuvo atento para mandar la pelota Por arriba del horizontal Vivas La pelota que le queda a Rodríguez Y este peligroso por el medio va González Rodríguez, Vivas En cortada lo encuentra Ahí está habilitado, Bazar Cerró Justito Vitale, Bazar Apareció ahora, Vivas Santino Sánchez, dos contra uno A ver qué hace, tres contra uno La pelota llega para Santino Sánchez Va a buscar arco Vivas Así está Ardoboy Que el control fue largo Recupera la pelota Está Casariego Y esta es peligrosa A ver cómo define Casariego Buscar arco Vivas Frías Frías Descarga de Manuel Tevez Por la derecha El fortín centro de Tevez Piedes Sentí Manos de Vivas El pelotazo va para Peralta Peralta para Candia Y esta es buena para estudiantes Es el centro de Candia Vivas Vivas Que duda Allí llega Viñales Lo deja en el camino Vivas abajo De Ile Samburu La pelota que le queda Rodríguez La mete de vuelta Hacia adentro ¡Suscríbete al canal! Hacia atrás Para Vivas Pero presiona Salamanca Sale bien Rodrigo Pese la presión De Maiko Lo busca Coleman Gana Coleman La pelota que... Todo lo que se implica En una cancha Como la de hoy Con la pelota Además húmeda Vivas Tarascos Frías Grigera Presiona Piescenti Por eso Elige el camino De Vivas Levanta la cabeza Rodrigo Lo busca Muy bien A Palmieri En el tiempo ¿No? Vivas Pelotazo largo De Rodrigo Gana A Bordo 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 A Bordo